¡Oye, es un día genial! Nacho, ¿puedes darte prisa y hacerte la maleta? ¿Qué quieres decir? Ya he terminado de empacar todo. ¿Cómo es que no estabas listo? No tengo ni idea, yo he estado lista desde hace como tres horas. ¿Y yo? Oye, pero si Lía tampoco tiene nada. ¿Pero qué dices, Nacho, si tengo todo aquí? Espera, ¿qué? Bueno, supongo que solo me necesito a mí mismo y listo. Nacho, siempre es el último, aunque espera. ¿Dónde está Tony? ¡Oh, sí, es verdad! ¡Si fue Tony quien planeó este viaje! ¡Oh, vamos, Tony! ¿Dónde está? ¡Estoy llegando! ¡Oh, Tony siempre es el último en llegar! ¡Oh, pero si está listo antes que tú, Nacho! ¡Estoy listo! ¡Me tengo a mí, ¿vale? Nacho solo se necesita a él. Ya lo he dicho, soy todo lo que necesito. Eso no es suficiente. Bueno, el chico me llamó y dijo que el lugar está listo, así que tenemos que ir. ¿El lugar está listo? Sí, voy a parar en la tienda rápido. ¿Sabéis dónde queda? ¡Ah, pues no! ¡Tú planeaste todo esto! ¿Cómo lo vamos a saber? ¡Oh, es verdad! Básicamente, cuando lleguéis a la próxima calle hay que ir recto hasta el aeropuerto y luego girar a la izquierda. Bueno, creo que no entendí nada de lo que dijiste, pero ¡vamos! ¡Sí, vamos a Tony! Llevamos un rato caminando, pero espera, ¿dónde está Tony? Paró en la tienda. ¡Oh, no! ¡Se ha ido! ¡Ya no sabemos dónde está el sitio de vacaciones! ¡Sigamos sin él! ¡Sé dónde está! Bueno, ¿queréis ir a la cafetería y tomar un café antes de irnos? ¡Vale! ¡Ay, Lía! ¡Pues no pidas otro pedido loco como siempre! ¡Oh, ¿por qué? ¡Si son los mejores! Bueno, vale, puedes pedir por todos nosotros si quieres. ¡Perfecto! ¡Nacho, ¿por qué dejaste que Lía pidiera? ¿Qué quieres decir? ¡Si siempre hace pedidos buenísimos! ¡Hola, Enderman! ¡Tengo cuatro bebidas para ti! ¡Oh, no! ¡Creo que ya sabe lo que se viene! ¡Bien! ¡Para Nacho! ¡Dame un batido de burbujas! ¡¿Qué salchichas es eso?! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh, bien! ¡Vamos, Lía! ¡Lo tienes! ¡Esas bebidas estarán buenísimas! ¡Oh, mi mochila está pesando en mis hombros! ¡Sí, la mía también! ¡Pero si no tienes una mochila! ¡Ah, es perdón! ¿Qué tal si vais a tomar café en otro lugar? ¡Oh, no quiero lidiar con vosotros hoy! ¿Qué? ¿Por qué no? ¡Vale! ¡Tal vez haya café en el lugar en el que Tori nos estaba hablando! ¡En las vacaciones! ¡Oh, ¿qué está haciendo? ¡Fuera de mi cafetería! ¡Detente! En fin, deberían despedir a ese chico Vamos, tenemos que ir a encontrarnos con Toni cerca del aeropuerto Probablemente ese fue sin nosotros Sí, fue al aeropuerto Dijo que queríamos ir hacia la izquierda o a la derecha Sí, creo que eso fue lo que dijo Creo que dijo que había que ir al cine o algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Al cine? ¿Seguro que no era a la derecha? No recuerdo, olvídalo, haremos caso a Abby ¡Oh, esa película estuvo divertidísima! Espera, Brian ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal estás? Bien, ¿y vosotros? Pues estamos tratando de buscar este lugar No sé dónde está, pero es algo así como una mansión de vacaciones ¡Oh, una mansión de vacaciones, la que estaban construyendo por ahí! ¡Oh, supongo que sí, esa! Sí, escuché que va a ser genial ¿Ah, qué, aún no es genial? Pues no lo sé, no lo he visto todavía Bueno, eso, tenemos que verlo nosotros mismos ¡Oh, pues divertidos, en serio! Espera, pero, ¿dónde está? Es verdad, ya os enseñaré Creo que está justo por este camino Solo tienes que seguir recto ¿Seguimos recto y luego izquierda? Sí, divertidos ¡Oh, gracias! Es exactamente lo que dijo Tony Ah, sí, se me había olvidado ¡Vamos, todos seguir al líder! Espera, no, el líder soy yo ¡No, soy yo! ¡Ah, yo voy por delante! Mira, si tú vas atrás ¡No, voy llegando! Voy a ser la líder de la expedición Nacho, corre más rápido que tú ¿Y eso que llevo tres bolsas encima ahora mismo? ¿Qué? ¡Eso es posible! Voy yo más rápido Pero, espera, estoy viendo algo ¿Por qué Tony está ahí al fondo sentado así? Espera, Tony ¿Dónde está este lugar? Tony, hola ¿Qué ha pasado? Chicos, léete este letrero ¿Es el letrero de anuncio de la nueva mansión de vacaciones? Chicos, nuestras vacaciones se han cancelado ¿Cómo? ¿Qué significa construcción cancelada? Se suponía que habría una mansión enorme aquí para nosotros ¡Y la han cancelado! ¡No! ¡No, Tony! Supongo que fuiste entonces estafado por teléfono ¡Ah, voy a llamarles y los voy a demandar! ¡No, la mansión no está ni terminada! ¡Estas vacaciones han sido un fiasco! ¡Oh, debe haber costado un montón de dinero! ¡Oh, pues solo lo hemos comprado nosotros Y no tienen dinero suficiente para el proyecto! ¡Perfecto! ¡He pagado mucho por esto! ¡Pero sabéis qué! ¡Me niego a que estas vacaciones estén arruinadas! ¡Oh, vamos a prepararnos para esto! ¿Eh? ¿Tenemos que quedarnos en una mansión? ¡Claro! ¡No podemos volver a casa! ¡Es cierto! ¡Construyamos la nuestra! ¡Oh, sí! ¡Nuestra propia mansión! ¡Oh, sí! ¡Yo quiero construir mi mansión aquí! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡No vas a construir ninguna mansión, Nacho! ¡Claro que sí! ¡Pero si soy el mejor constructor! ¡No! ¡Yo soy el mejor! ¡Construiré la mansión para nuestras mansiones! ¡Ah! ¿Por qué siempre dices lo mismo? ¡Yo soy mejor que tú! ¿Qué quieres decir? ¡Soy mejor en construcción! ¡En realidad yo soy mejor! Bueno, creo que eres bueno, Dagar, pero en esto tal vez tengo que ir con Nacho. ¿Qué? ¡Lo siento! ¡Mami, estás en mi lado! ¿Y vosotros, Tony y Lía, qué decís? ¡Te ayudaré! ¡Yo seré el juez en esto! ¡Tony, eso es una excusa! ¡Buenas noches, chicos! ¡Despiértenme cuando esté listo! ¿Qué? ¿No quieres construir hoy? Es que estoy un poco cansado. ¡Ah! Bueno, necesitamos descubrir entonces cómo activar el modo creativo. ¿Y si tal vez preguntamos a los dioses de Minecraft? ¿Qué? Sí, solo se dice un, dos, tres, modo creativo. ¡Un, dos, tres, modo creativo! ¡Ya tenemos el modo creativo antes que vosotros! ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Ah, en fin. Voy a poner una pared justo aquí para separar las construcciones antes de que me copiéis. ¡Eh, no, no! ¡Yo pondré la pared primero, no! ¡No, la voy a poner yo, la voy a poner yo! ¡Vamos, vamos, vamos! Solo tengo que hacer así. Voy a ser el primero que construya. ¡Ah, no! ¡Dame eso! Espera, chicos. Soy el juez. Dejadme a mí construir la pared. Está bien, Tony. Haz la gigante para que Dagar no pueda copiarme. ¡Wow! ¡Espera! ¿De oro? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer de oro? ¡Nunca es de oro! ¡No lo sé, pero yo haré mejor construcción que vosotros! ¡Nacho, he nacido preparada para esto! ¡Sí, Abby! ¿Qué materiales podríamos usar para la casa? Pues podemos hacer azul y naranja. Creo que tiene razón. Vamos a usar un bloque neutral, como puede ser el bloque de cuarzo, y después vamos a usar un bloque de color naranja y de color azul, así tendrá nuestros colores favoritos. Así que empezaré por aquí a construir los muros con cinco bloques de alto. Creo que esta va a ser una casa muy distinta a cualquier casa que hayamos visto nunca, ya que ¡Wow! ¡Va a tener una piscina súper chula! ¡Te va a encantar, Abby! ¡Ya lo verás! ¡Ay! ¿Puedo encargarme yo de la piscina? ¡Claro! Tú puedes encargarte de la piscina mientras yo hago la estructura. Yo creo que te va a gustar bastante, aunque bueno, hay que confiar en el proceso porque ahora se ve un poco feo. Solo hay que hacer todo esto por aquí, toda la estructura va a ser como de esta forma y ¡brrr! ¡Hay que venir a tomar aquí todo, 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 todo a prisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nacho! ¿Y esa estructura tan rara? ¡Navi! ¡Te he dicho que confíes en el proceso! Eso creo que te va a encantar, así que lo primero de todo será poner justo por aquí la primera pared. Solo hay que venir hasta aquí del todo y justo aquí ¡pop! La primera pared estaría lista. Y ahora hay que continuar haciendo las paredes por todos lados, conectando esto con esto, de esta forma. La estructura yo sé que es rara, pero ahora vas a empezar a ver qué tal queda, ya que bueno, pues esta sería la base de la casa. Para empezar voy a hacer por aquí una segunda columna de cuarto, justo de esta manera. Mira, eh, Abby, ¿qué estás haciendo? Esto es el jacuzzi, Nacho, ¿qué te parece? Bueno, dijimos que íbamos a hacer una piscina gigante, pero si tiene jacuzzi supongo que mejor que mejor. Así que vamos a empezar con las columnas. Creo que dejaré cinco bloques de espacio entre columna y columna y las haré por aquí dentro. Esta mansión tiene que ser una mansión de las más caras jamás vista. Justo por aquí ya estaría hecha esta esquina. ¡Guau! Va a ser la mejor mansión del mundo. ¡Que lo digas! Y aquí vamos a dejar también huecos para las columnas. Creo que así quedarán genial. ¡Guau! Esto es increíble. Vamos, vamos, voy a seguir haciendo columnas por aquí. Tres bloques que estoy dejando entre una y entre otra. Y guau, creo que así estaría perfecto. Ahora solo hay que hacer el muro por fuera. Una pared por aquí y la otra por el otro lado para terminar de cerrar la casa. Justo así. Esto ya va tomando forma. Y guau, guau, esa ya es la forma de la piscina. ¡Va a ser genial! Vamos, Nacho. Ayúdame a poner el agua. Vale, está bien. Voy a ayudarte con los cubos de agua, que es la parte más divertida. ¡Guau! Es genial, aunque no sé si me gusta que el suelo sea de hierba. ¡Esa va a ser hierba mojada asquerosa para los pies! No te preocupes. Yo haré el fondo de la piscina de otro bloque. Creo que va a quedar genial. A mí nunca pensé que diría esto, pero te está quedando genial. Eres incluso mejor constructora que el día. ¡Oh, Nacho! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, pues te animo por a que sigas construyendo. Vamos, vamos, vamos. Ahora habría que hacer toda la parte del techo de arriba. De nuevo con un cuarzo. Tengo ganas de cambiar el cuarzo. Que se vea blanco, no me gusta. Hay que añadirlo a nuestros colores personales. Así que hacemos por aquí todo el techo. Ahora sí. Y vamos a empezar añadiendo algún detalle de color azul. Como por ejemplo por aquí. Bueno, creo que esto va a quedar un poco raro. Pero no te preocupes, Abby. Va a quedar muy bien, ¿vale? Estás poniendo demasiado azul, ¿eh, Nacho? No, Abby. Confía en el proceso. Es lo que tenemos que hacer para que salga bien la casa. Y bueno, luego si quieres decorar tú esto con color naranja, lo puedes hacer. Pero primero vamos a terminar la estructura para que quede perfecto. Solo habría que hacer esto por aquí. Justo así, de esta manera. Y ahora, ¡pum! Ya tendríamos el primer detalle de color azul de la casa. Se ve un poco raro, pero no te preocupes. Ahora terminamos de hacer la estructura. Solo tendríamos que hacerlo de esta manera. Justo así. Y empezar a levantar todas las columnas del piso de arriba. Va a tener como varios pisos la casa. Esto va a ser espectacular. Solo tenemos que colocar por aquí otra columna. Así. Y una vez hechas todas las columnas, esto quedará increíble. Vamos, que solo me falta alguna por aquí arriba para que quede perfecto. Otra por aquí, a la misma altura. Y la última de todas. ¡Opa! Por aquí falta una. Perdón, que casi se me olvida. Justo así. Esto es genial. ¡Abi, cómo vas con la piscina! ¡Estás poniendo color azul! ¡Es genial! Voy a hacer el solo azul y naranja. ¿Qué te parece, Nato? ¡Oh! Vamos a poder hacer una fiesta de la piscina. ¡Qué increíble! Pero no puedo entretenerme. Tengo que terminar de hacer todo el tejado con el comando del cuarzo. Justo así habría que conectar todo de esta manera. ¡Oh! Esto está quedando genial. Estoy haciendo muchos pilares muy rápido. Justo así. ¡Oh! ¡Abi! Esto está quedando genial. Es mucho mejor que la mansión a la que íbamos a ir. Ponemos por aquí esto y esto. ¡Genial! ¡Todo bien! Nacho, ¿no crees que deberías de poner algunos cristales para que quede mejor? Bueno, sí. La verdad que algunos cristales podrían hacer que esto se vea de una forma mucho más bonita. Así que vamos a empezar a hacerlo todo por aquí. El primer cristal por aquí. Creo que pondré cristal tintado. Justo así, de esta manera. Vale, vale. Me está gustando mucho que me queda esto por aquí. Más cristal. Más cristal por aquí. Esto se va a llenar de cristal de color negro. Va a ser increíble. Por aquí el último. Dos más por aquí. Faltaría el último de todos así. ¡Oh! ¡Oh! Ya va tomando forma súper espectacular. Me faltaría hacer el techo. Así que creo que lo voy a hacer con losa de cuarzo. Justo así, de esta manera. Para que sobresalga. Creo que así estaría. ¡Perfecto! Solamente tengo que hacer que sobresalga. Y con el comando. ¡Hop! Estaría listo. Ahora habría que recubrir todo el techo con esto. ¡Oh! ¡Qué pereza! Podría ir más rápido esto. ¡Dios mío! No importa. La verdad que gracias a Lía cada vez construyo mucho más y más rápido. Así puedo hacer el tejado de una forma súper espectacular. Espera, Abby. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Te has cargado el suelo. ¡Ay! No lo sé, Nacho. No lo sé. Se nota que no eres constructora profesional en realidad. Abby, no pasa nada. Vale. Eso. Vuelve para atrás y tienes que cambiar la hierba por la piedra lisa. Para que así hagas el suelo de la piscina sin cargártelo de dentro. ¡Claro! Vale. Entonces, ¿se hace así? ¡Oh, sí! Mucho mejor. Aunque, bueno, creo que te has confundido y has metido esto dentro de aquí. Pero, bueno, creo que está genial. ¡Oh! Ya tenemos la base hecha de la casa. Apuesto a que esta casa es muchísimo mejor que la de Dagar y Lía. ¡Estoy seguro que sí! Abby, ya casacito. ¡Wow! Vamos a ganarles. Así que creo que ya es hora de hacer el interior. Porque de momento no tenemos nada hecho. ¿Y sabes qué voy a hacer para el interior? Creo que lo voy a hacer de la madera de la jungla. ¿La de jungla? ¡Ah, Nacho! Es aspeísima. Mejor de abeto. ¿De abeto? Bueno, vale. La de abeto. ¡Oh, es verdad! Y estas de las mejores maderas de Minecraft. Tenías razón. Solamente tengo que poner por aquí toda la madera. Y por aquí hay algunos sitios en los que aún falta. ¡Ah! Pero creo que esta madera queda genial. Yo creo que a Dagar y Lía le gustan otro tipo de maderas, ¿verdad? ¡Ah! Sí. A Dagar le gusta la madera de mangle o algo así. ¿De mangle? ¿Qué es eso? Ah, supongo que una madera roja. Ahora entiendo todo. Bueno, en fin. Ya tenemos todo esto por aquí. Vamos a terminar de poner los cristales. Un cristal por aquí. Otro cristal también por aquí que vaya por dentro. Y los últimos de todos que irán pues justo por aquí también. Por dentro de esta forma. Así estaría genial. Y ahora ya quedaría hacer la entrada. Así que... ¡Oh! Esto me gusta muchísimo. Es súper simétrica la casa. Así que... Ya que es una casa tan cara. Creo que deberíamos tener una puerta con ultra seguridad. ¿No, Abby? Sí. Tienes que poner una puerta que nadie pueda abrir. ¡Oh! Que nadie pueda abrir. Pues entonces una puerta de hierro. ¡Oh! Creo que sí. Voy a hacer un mecanismo secreto con una puerta de hierro. Que solo se puede abrir desde un sitio secreto de la casa. Así que vamos a hacerlo pues todo esto con mecanismo de redstone. ¿Será lo primero de todo? Pues con una antorcha y con polvo de redstone que llegará hasta el final. Justo así de esta forma. Para abrir esta puerta a distancia solamente tenemos que poner por aquí una antorcha de redstone. Para que la deje abierta directamente. Y justo aquí hay que llevar pues señal de redstone. A nosotros darle señal. La puerta se cerraría. Así que... Déjame ver dónde podría estar el botón secreto que lleve hasta aquí. Habría que hacerlo todo esto bajo de tierra. Pero... ¿Qué tal si pongo el botón justo en la piscina? Lo voy a poner justo aquí. Y un botón que abra todo. Entonces va a ser un botón... De color blanco. Un botón fantasma. ¡Oh! Es genial. Nadie se dará cuenta que aquí hay un super botón. Este botón activará la redstone y llegará pues por debajo hasta esa zona del mapa. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo tendríamos que colocar una señal de redstone con la otra. Justo así. Así que... Déjame ver. Solo hay que hacer esto de esta forma. Lo conectamos el uno con el otro. Justo así. Justo así. ¡Oh! Esto ya estaría. Ahora si le damos a este botón. ¡La puerta se debería de abrir! ¡Vamos a ver si me da tiempo! Eh... No. No me da tiempo. La puerta se cierra demasiado rápido. ¡Oh! Vamos a tener que poner un montón de repetidores para que la señal tenga cierto retraso. Y no os dé tiempo a llegar de sobra. Así que vamos a poner varios por aquí. Justo así. De esta forma. Yo creo que así ya estaría perfecto, digamos. Vale. Solamente le tendría que dar a este botón y... ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Oh! Todavía la señal va a vuelar en agua! ¡Wow! Me hubiese dado tiempo a llegar. Creo que está perfecta. Solo habría ahora que asegurarse de cerrar todo esto. Y Dagar suele decir mucho que es experto en redstone, pero esta puerta de aquí es genial. Ahora está cerrada, pero si nosotros le damos justo a este botón... ¡Corre! 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 ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! La puerta se abriría. ¡Oh! Es el mejor mecanismo del mundo. Sobre todo el más seguro. Sí, Nacho. Es importante que la casa sea súper segura. Sí, porque en el piso de arriba vamos a poner la sala del tesoro. ¡Oh! ¿Y tendrá diamantes? ¿Diamantes? Abby, pero a ti no te gustaba el cobre, ¿eh? ¿Y tendrá cobre? Sí, sí. Y tendrá de todo. Así que esta será la sala más segura de todas. Así que déjame ver qué más cosas puedo añadir. Espera, hay un montón de flotadores por aquí. ¿Cómo? ¿Un flotador de unicornio? ¿O uno de dinosaurio? ¿Qué es esto? Tengo ganas de probarlo. Dame un segundo, Abby. A ver, ¿cómo se ven estos flotadores? Lo tengo que hacer así. Espera. ¿Qué? ¿Lo has visto? Sí, se ve muy bien. Estos flotadores son espectaculares. La verdad que sí. Incluso el de unicornio se ve genial y eso me da una idea. ¿Qué tal si hago esta sala a una piscina gigante? Déjame ver cómo podría hacer esto. Supongo que tendré que bajar súper bajo hasta aquí. Y desde aquí va a empezar la piscina. Llegaré hasta el final del todo y con este comando sacaría todo fuera. ¡Oh, no! Se ve aquí el mecanismo de la puerta. Bueno, esto nadie se va a dar cuenta si pongo por aquí un poco de madera. Así estaría perfecto. Así que ahora vamos a empezar a hacer una caída súper increíble con madera. Justo así. De esta forma será una caída de varios pisos y estará todo lleno de agua para que sea como una piscina increíble. Justo de esta forma. Creo que lo haré más rápido si lo copio y lo pego. Simplemente hago esto así. Esto así de esta forma. Lo copio. Y lo pego. Lo pego por aquí. Tres veces. Cuatro, cinco. Todo esto va a ser un torrente de agua lleno de un montón de flotadores. Esta casa va a ser la casa más divertida de la historia. Justo así de esta forma. ¡Wow! Ahora solamente tendría que poner por aquí los últimos bloques. Justo de esta forma. Y llenar todo esto de agua para que el agua baje. Justo así. ¡Wow! Se ve genial. Todo el agua está bajando. Aunque no creo que llegue abajo del todo. ¡Oh! Parece que se iba a llegar. ¡Justo! Llegar hasta abajo. Y ahora ya podemos poner, por ejemplo, aquí un flotador de esta forma. ¡Wow! ¡Podremos tirarnos hasta abajo del todo! ¡Es genial! Aunque por aquí habría todavía mucha zona que podemos aprovechar de la casa. Así que creo que voy a cortar la corriente aquí con carteles para continuar haciéndolo. Así que solo quedaría llenar esto de carteles. Justo así. De esta forma. Para que el agua no pueda caer. Solo habría que poner uno, otro, otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Justo así se cortará toda la corriente de agua. Creo que así estaría perfecto. ¡Uy! Y ahora ya podemos seguir construyendo todo esto para abajo. Así que vamos, vamos, vamos. Tiene que llegar súper abajo. Muchísimo más abajo que antes. ¡Vamos! Creo que así estaría. Que genial. Incluso creo que me he pasado. Pero no importa. ¡Oh! Se ve hasta aquí todo esto de... ¡Wa! Todos los bloques de la mina. Voy a cambiar esto que se ve fatal. ¡Pup! Ya estaría listo. Y también por aquí vamos a rellenar todo esto. Que si no parece que la casa está mal hecha. ¡Sí! Vamos a empezar a hacer lo mismo que antes. Justo así con bloques de cuatro. Y copiándolo y pegándolo todo el rato. Justo así. ¡Lo pego por aquí! ¡Lo pego por aquí! ¡Lo pego también por aquí! Y esto ya estaría. ¡Es espectacular! Déjame ver. Déjame agregar esto aquí. Y ponemos la última corriente de agua de todas. Que va a ser esta que va a llegar. Todo por aquí. Parece que no llega. Vamos a tener que poner otra. Eso es. Y... ¡Wow! Esto ya empieza a bajar. ¡Hasta abajo del todo! ¡Oh! Es genial. Ya estaría hecho todo el río. La verdad que nunca imaginaba que iba a hacer esto. Y aquí se me ocurre que podríamos hacer un ascensor o algo así. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¡Sí! ¡Un ascensor de burbujas! Solo habría que subir esto hacia arriba del todo. Eh... ¡Hola! ¿Por dónde estoy saliendo? ¡Wow! ¡Abi! ¡Qué bien te está quedando todo esto! Sí. Estoy decorando todo con cosas de piscina. Me falta hacer la valla. ¡Oh! Sí. La decoración está quedando genial. Así que solo tendríamos que hacer por aquí esto. Poniendo un bloque de arena de almas. Y cerrar todo esto. Para que al poner agua, las burbujas trasciendan hacia arriba. Justo así. De esta forma. El agua estaría lista. Ya podemos bajar. Y ahora solo quedaría poner las algas y quitarlas para subir como con un ascensor. Así que ahora abajo. Y las quitamos todas desde aquí abajo. ¡Ya tendríamos el elevador listo! ¡Woohoo! ¡Es genial! Y... Hmm... Falta hacer el piso de arriba que es algo muy importante, Abil. Hay que rellenarlo de materiales super chetados. ¡Yay! Vamos a llenarlo de diamante y cobre. Es nuestro secreto mejor guardado. ¡Sí! Nuestros materiales favoritos. Así que vamos a llenar todo esto con menas de diamante. También menas de cobre. Pero espera un momento. Hmm... También están Lía y Dagar, quizá. También vamos a poner a Matista, Redstone y todos los minerales favoritos de nuestros amigos. Así que necesito que me ayudes. Va a ser la mejor reserva de minerales de toda ciudad. ¡Bloque! ¡La mejor ciudad de vacaciones! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! Esto se tiene que llenar de un montón de materiales. Justo así. Justo de esta forma. También voy a poner la Redstone de Dagar. Y bueno, no nos olvidemos de Tony, que él es el juez y también le gusta el oro, por supuesto. Esto por aquí y el oro de Tony. ¡Wow! Le va a quedar genial. Esto así. Justo, justo, justo. Y... Hmm... Creo que ya estaría perfecto. ¡Wow! ¡Tú también tienes cobre! ¡Qué genial! Espera, Abby. Creo que falta una cosa. Me he olvidado de un detalle importante. Vamos a poner en un cofre diferentes barquitos. Que en este caso, pues, son flotadores. Creo que me voy a llevar el unicornio. La rana se ve súper graciosa. Hmm... Y creo que una jirafa, un patito y un flamenco. Creo que así estaría genial. Así que vamos a poner por aquí varias barcas para que nuestros amigos puedan usarlas de esta forma. ¡Y les van a encantar! ¡Esto ya estaría listo! ¡Yay! Bueno, Abby, entonces, ¿qué te parece la casa? Es imposible que nos puedan ganar. Es la mejor casa de vacaciones que he visto nunca. Así que, hmm... Supongo que ellos ya estarán listos. Ni siquiera podrán entrar a la casa. Hmm... ¿Qué dicen? ¿Les llamamos para ver su casa? Sí, sí. ¡Seguro que han acabado! ¡Vamos, vamos! ¡Dagar, Lía! ¡Ya habéis acabado vuestra... ¡Hola! Sí, ya acabamos, Nacho. ¿Quieres verla? Pues sí, pero si Lía está dentro y todo. Oye, ¿y Tony? ¡Aparece el juez! ¡Ah, Tony! ¿Qué hacías aquí? No les habrás ayudado a hacer esta casa, ¿no? ¡Qué va! Solo estaba molestando en la piscina. Típico de Tony. Sí, además su construcción es un poco fea. Un poco fea. Oye, enseñadme vuestra casa. Parece espectacular, ¿no? Sí, mira, por aquí tenemos la piscina. Tenemos incluso un trampolín. ¡Uh, se ve súper divertido! Esta piscina, la verdad que es genial, incluso con flotadores por aquí. ¡Qué guay! Los puedo usar. Creo que estos no funcionan. Ni siquiera no entro. Nacho, no mires la piscina. Vamos a ver dentro. Sí, ¿qué tienes dentro de casa? ¡Hala! ¡Qué sala más grande con bonsais! Y, espera, ¿qué es esto de aquí? Son las posesiones más preciadas de Lía. Pregúntale a ella. ¿Y esta jaula de aquí? ¡Oh, Nacho! ¡Ahí vas tú! ¿Cómo que voy yo? ¡No, no, no, no! Chicos, os habéis olvidado de que estoy en modo creativo. ¡Oh, vaya! Bueno, quiero que me enseñéis más cosas de la casa. La verdad que parece increíble. ¡Oh, y esto de aquí! ¡Es la sala de diversión! ¡Tenemos trampolines morados y rojos! ¡Oh, los trampolines son geniales! Y esto de aquí es como una sala de skate. ¡Claro, Nacho! ¡Tenemos nuestro propio skatepad! ¡Oh, a ver, yo quiero, yo quiero usarlo! Solo tengo que pillar aquí un patín y hacer... ¡Yay! ¡Y de un lado a otro! ¡Vamos! ¡Es genial! La verdad que me gusta mucho que la casa tenga un skatepark. ¡Vamos! Sí, Nacho, tendrías que practicar un poco. Bueno, ya os digo que la mía no tiene ningún skatepark, pero ¿qué tal si me enseñáis más cosas de vuestra casa? ¡Está bien, vamos! ¡Te queremos enseñar ahora mismo el salón! ¿El salón? Espera, ¿qué estáis viendo? ¡Eso es una tele! ¡Es una tele gigante! ¡Sí, es un vídeo de Dagar y Nacho! ¡Wow! Creo que es un vídeo mío. ¿Cuándo Lía y Nacho se casan en Minecraft? ¡Ah, fue el último! Sí, es mi favorito. Bueno... Espera, ¿qué? Yo todavía no lo he visto, así que no sé qué pasa en el vídeo. Lo tienes en la pantalla final del vídeo, Nacho, para verlo después. ¿Y qué más cosas hay por esta casa? Espera, veo tartas. ¡Mio, mi, 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 está buenísimo! ¡Eh, esas serán mías para después! Bueno, al menos tenemos una mesa aquí para sentarnos los cuatro o seis. Eh, pero espera, si somos cinco. Sí, bueno, supongo que Lía se tendrá que quedar fuera. Sí, eso, eso. Lía se queda fuera. ¡Da igual! Yo repongo las tartas. ¡Buenísimo! ¿Tenéis aquí una cocina gigante con cuadros y todo? ¡Oh, chicos, vuestra casa está genial! ¡Hora de darles la nota! ¡Oh, no sé, Abby, su casa es genial! ¡Les dará más nota que a nosotros! ¡Es un seis con cinco! ¡Oh, seis con cinco! ¡Sí! ¡Vamos! Y por ese baile ridículo os la voy a bajar a seis con cuatro punto dos 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 dos. ¡Oh, no! ¡Eso por el baile! Bueno, ahora toca que nos puntúes nuestra casa. Si quieres, coge esto. Espera, Abby, ¿le estás sobornando? No, no sé por qué piensas eso. Así que me estáis intentando sobornar. ¡Habéis perdido! ¿Cómo que hemos perdido? ¡No! Es broma, pero toma el bloque de oro de vuelta. ¡Ah, bueno! Podemos ir a ver nuestra casa. ¡Vamos, vamos! ¡Os vamos a ganar! ¡Uy, esta casa es genial! ¡Miradla! ¡Guau, qué chulada! Nacho, seguro que esta casa la ha construido Abby, no tú. ¿Qué dices? La hemos construido los dos. Bueno, chicos, por aquí tenemos lo mejor de la casa y es la piscina. ¡Mira estos flotadores! ¡Guau, Nacho! ¡Son muy divertidos! ¡Mira la jirafa! ¡Uh, uh! ¡Daste vueltas! Y, Tony, tú también puedes jugar si quieres, ¿eh? ¡Guau! ¡Cómo da vueltas! ¡Son muy divertidos! Sí, sí. Si seguís por aquí, encontraremos lo mejor de la casa, que es el jacuzzi. ¡Esto es genial! ¡Tened cuidado, chicos! Si el agua está muy caliente. Está demasiado caliente. Me voy a salir. Espera, Tony. ¡Está a gusto! ¿Qué estás haciendo? Pues que me gusta mucho la temperatura. Hace tanto calor que me ha entrado el sueño. Espera, Tony. ¡No! ¡No te quedas ahí dormido! ¡Se va a ahogar Tony! ¡Sal, Tony! ¿Qué es broma, chicos? Que estoy en modo creativo. Ah, vale. Ya suponía. Bueno, chicos, pues por aquí está la puerta para entrar dentro. Es una puerta secreta. Tendréis que encontrar el botón. Sí, pero es muy difícil. Es el botón más secreto del mundo. Oh, habrá que buscarlo. Voy, pero que muy bien. Seguro que está por aquí. Vaya, por aquí no está. Lía, ven por aquí. Lía, ven por aquí. El botón está aquí. ¿Por aquí? Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Lo encontré el primero! ¿Cómo que el primero? No, lo encontró Lía. Espera, tenemos que darle al botón y correr a la puerta. ¡Guau, vamos! Ah, no ha dado tiempo. Bueno, ¿qué más da? La romperé en modo creativo. Es que daba. No le habéis dado mal al botón. Ah, en fin. Os presento la super piscina de mi casa. ¿Y esto cómo funciona, Nacho? Pues aquí podemos poner nuestro barquito especial. Creo que yo voy a poner el barco de flamenco. Mirad mi flotador, qué chulo. Oh, es chulísimo. Yo quiero el de patito. ¡Bien! ¡Me gustaba el mío! ¡Es genial! ¡Sí! No, el de Tony es una rana. Es espectacular. Y el de Dagar es un pato. ¡Vamos! ¡Guau, guau! ¡Jeje! ¡Es genial! Y chicos, hemos llegado al final. ¿Estáis preparados para flipar? ¿Para ver la cosa más épica del mundo? Oh, ¿qué tienes ahí, Nacho? Me pregunto qué será. Os presento la mejor sala de todo, Minecraft. ¡Hala! ¡Cuántos minerales! ¡Sí! Esta llena de nuestros minerales favoritos. Sí, está mi mineral favorito, la amatista. Pero, Dagar, sí. Tu mineral favorito es la redstone. Oh, es verdad. Sí, mi mineral favorito era la redstone. ¡Sí! Pues tenemos cobre, diamante, oro, amatista. Más diamante, el redstone y más oro. ¡Oro, sí! Pues hasta aquí sería toda nuestra casa. ¿Qué os parece? Aquí es increíble. Yo os he puesto vuestros minerales favoritos. Sí, me ha encantado la casa. Yo le voy a dar un 2. ¿Qué? Yo un 3. Bueno, chicos, vuestras notas no importan porque el juez es Tony. ¿Toni qué nota nos das? A ver qué notas puedo dar. Os voy a dar un 7 de 10 porque los flotadores son increíbles. ¡Sí! Son geniales. Sí, hemos ganado gracias a los flotadores. Esta fiesta de la piscina es la mejor de todas. Entonces, Dagar, vosotros un 6 con 6. Y nosotros un 7. ¡Os ganamos! ¡Qué bien! Pero bueno, vuestra casa también era genial, ¿eh? Yo creo que merecíamos empatar. Todo ha sido culpa de ese estúpido baile. Bueno, más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que espero que vayas a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!